Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No puedo condenar. El ataque de Hamas actualmente defiende el representante de Palestina. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe adjunto de la misión de Palestina ante la Unión Europea se ha negado a condenar el brutal ataque de Hamas contra Israel, hasta el día en que exista un Estado palestino independiente y soberano. En una entrevista exclusiva concedida este martes a Eru News, Hassan ha afirmado que el conflicto es el resultado de la persecución sistemática de los palestinos desde su desplazamiento masivo durante el conflicto árabe-israelí en el 48, también conocida como Naka. Sí, quiero poder condenar algún día. El día en que el Estado israelí respete sus fronteras y el día en que haya un Estado palestino independiente y soberano. El día en que los palestinos tengan derechos fundamentales y hubiera un atentado ese día lo condenaría, pero en el contexto actual no puedo condenarlo así como dijo. ¿Qué opina de esta noticia? Déjenme saber en la caja de los comentarios. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Israel, ahora en el ejército, acaban de dar un dato que indica la magnitud de la ofensiva realizada por el movimiento Hamas, totalmente sorpresa, sin ningún tipo de provocación previa por parte de los israelíes. ¿Qué fue lo que llevaron a cabo el pasado sábado sobre todo? Ahora dicen tener en sus manos nada menos que 1500 restos mortales, 1500 cadáveres de quienes califica de terroristas. Y esto indicaría que la cifra real fue inclusive bastante mayor porque muchos de los que entraron en Israel posteriormente pudieron regresar a Gaza. Entonces vemos que si aquí tenemos esta franja de tierra a través de unos 20 lugares en los cuales habrían pasado la valla de separación que existe entre esta franja de tierra e Israel, habrían atacado una veintena de localidades, de aldeas israelíes que están cercanas a la frontera. Y ahora vemos la intensidad de la represalia israelí que asegura el primer ministro, Binyamin Netanyahu, es tan solo el comienzo. Él afirma que se trata de una ofensiva que se va a recordar en Gaza durante generaciones. Y entonces vemos que los lugares principales atacados de forma masiva, dicen en el ejército israelí que son ataques sin precedentes en intensidad. Son en el barrio exclusivo, en el barrio residencial utilizado por una parte importante del liderazgo de Hamas que es el barrio de Rimal. En la ciudad de Gaza también en las pasadas horas hubo ataques masivos, contradicen en Israel objetivos de Hamas en el campo de refugiados de Janiunes que está bastante más al sur. Y todo esto cuando, eso sí, los palestinos aseguran que ya el número de víctimas mortales en el interior de Gaza ya llega a 765, que hay 4.000 personas heridas. Todo esto en una situación en la cual en Israel llaman a la población a irse de las zonas en las cuales se encuentra Hamas huir de estas áreas. Se habla, como decías, de más de 100.000 personas, 137.000 personas que están en refugios organizados por organismos internacionales. Pero ahora lo que dice Netanyahu es que su país tiene, ahora va a hacer todo para que lo ocurrido el pasado sábado no pueda volver nunca a suceder. Él inclusive compara los métodos utilizados por Hamas a los métodos de ISIS del autoproclamado entonces Estado Islámico. Escuchemos a Netanyahu. Los salvajes ataques que Hamas perpetró contra los israelíes son asombrosos. Masacraron familias en sus hogares. Masacraron a cientos de jóvenes en un festival al aire libre. Secuestraron a decenas de mujeres, niños y ancianos. Incluso a los supervivientes del holocausto. El terror de Hamas es atar, quemar y ejecutar niños. Son salvajes. Hamas es ISIS. Y lo que ahora vamos acumulando son testimonios de aquellas personas que presenciaron los horrores, las masacres realizadas el pasado sábado. Por ejemplo, se habla de que entraban estos terroristas al interior de distintas casas, de hogares situadas como digo en la frontera de Israel con Gaza y separaban a los hijos de los padres. Primero mataban a los hijos delante de los propios padres antes de posteriormente el también disparar mortalmente contra el padre y contra la madre. Dicen que a veces decapitaban los restos de estas personas con una crueldad terrible. También hemos visto como luego transformaron en desfiles victoriosos algo que realmente era vergonzoso. Que era el llevarse a civiles, a niños pequeños, a ancianos al interior de Gaza y realizar desfiles triunfantes al llegar al interior de Gaza. Y ahora la amenaza aún más indignante se puede decir del movimiento Hamas es que si continúan los bombardeos israelíes ellos pueden llegar a ejecutar a algunos de estos rehenes. E inclusive más, hacerlo delante de las cámaras sin aviso previo. Y esto claramente recuerda los métodos de ISIS. Segura haber atacado más de 200 blancos en Gaza en su cuarto día de represalias tras los sorpresivos ataques de Hamas, que ahora amenaza con ejecutar a los rehenes. Los bombardeos aéreos habrían estado dirigidos contra infraestructuras de la milicia como almacenes de armas. Pero los incesantes ataques israelíes también están golpeando a la población civil de Gaza. Según advierte la Agencia de Socorro de las Naciones Unidas, más de 137 mil palestinos han abandonado sus hogares en busca de refugio. Gracias. 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 Gracias.